El integrante de esto es Guerra, Facundo González, viene siendo criticado en redes sociales por grabarse, cantando mientras maneja. El argentino publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece al lado de, su pareja Paloma Fiuza, ambos le cantan a la cámara mientras Facundo maneja. Las críticas no se hicieron, esperar, los usuarios en redes sociales consideran que este video resulta más irresponsable que romántico. Lindo el video, pero no va a ser lindo cuando choquen, se lee entre los comentarios en la cuenta de Instagram del participante de esto es Guerra, Facundo González.